Estamos aquí en el día 4, es jueves hoy, llegando al estacionamiento a habitar nuestro espacio, nuestro hogar, chavos. Las chicos todavía no llegan, llegamos un poquito temprano, salen los chicos de siriato y vamos a probar colgar unas cosas del techo. Aquí la entrada triunfal de la Rasposa Rodríguez, en tacones, en taconas, y Edvan Galvan, perrísima, la primera ballerina de Especies Despacios. La primera ballena todo. Y el Chilango, básicamente. Chilango, ¿cómo amareciste? Pues nada. Cansado. ¿Pero bien? Bienvenidos, chavos, a esta es su casa, Centro Cultural Tijuana. ¿Se ve raro? Porque cuando está adentro, entonces si no, no baila en el espacio, y luego si dirige siempre a Melisa Sánchez, así pues se vea la pariente. ¡No! ¡Por primera vez! 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 ¿Pero si te lo usas así? Pero yo diría que pusieras una, así que entregar a todas las dos. Entregas todas las dos. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Háblale! ¡Melisa Sánchez! Directora. Directora. Del proyecto Bailando en el Espacio. ¡Melisa Sánchez! Directora del proyecto Bailando en el Espacio. ¡Ay, no, güey! ¿Por qué andas en pijama? ¡Ay! ¿Por qué siempre andas en pijama, Melisa? Mira tú, nada. ¿Por qué siempre andas en pijama? ¡Eh, mi abrazo bailando en pijama! ¡Eh, abrazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! Esta escena, aunque cansa mucho a los chicos, la estamos repitiendo varias veces para decidir a dónde nos lleva. Así que empezando la mañana, con mucha energía, mucho café. Buscar, o sea, así, eso está guay, como... ¿Qué fuerte? ¿Hacia dónde tengo que salir? O sea, como tal. Y hacer esto como si estuvieras hablando, como así... Esa está guay. No importa. Esa está guay. Esa está guay. Esa guay. Esa guay. Esa guay. Esa guay. Esa guay. Esa guay. esta que quiero y de verdad me llama la atención esta que está aquí, porque tiene este espacio está aprovechando que venía de acá la observo, voy a hacer todo como de cabeza allí para luego irme hacia abajo luego se me ocurría que sus manos están acá no sé qué es lo que, qué impulso sientan está como muy acá mientras los veía, a mí se me ocurría como el primer momento en la cabeza y luego en la esquina podría ser la cabeza y esto está aquí o no sé como forzar a su propio cuerpo a querer ir hacia allá o probar formas de o al otro o no sé conservando la misma idea como ventana llegando en este momento triunfal la arquitecto Mariana Paredes viene a supervisar todo el proceso un placer recibir la arquitecto sí por aquí seguimos ahora se está corriendo la escena completa hasta donde bueno en realidad son tres escenas las que se están corriendo ahorita amigos de la silla tenemos una invitada de honor Ari Gamer guión bajo tres con nosotros y los chicos de siriato no lo dejé en mi celular y la compañía compañía estaba en la mesa cada vez vamos más felices a los ensayos cuídenos mucha felicidad pues a eso vinieron chavos sorry vamos camino a dance club para que ensayen los chavos las piezas que van a presentar este sábado 5 de septiembre en Tijuana les voy a dejar el link del espacio toda la danza independiente de México en una sola noche y se puso en la cámara no es cierto pero sí los esperamos ahí no se lo pierdan ahorita van a ver un pedacito del ensayo ok seguimos estamos aquí en lo que viene siendo México México estamos en Dance Lab que es donde nos vamos a estar presentando el sábado 5 de septiembre no se les olvide y los chicos van a ensayar las piezas que van a presentar este sábado entonces vamos a ver un poquito de lo que están haciendo no se les olvide vamos a ver un poquito chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ándale, sí! ¡Lánzate! Estamos en el día 5 aquí en el estacionamiento subterráneo del Centro Cultural Tijuana Ahora estamos trabajando otra de las escenas de la pieza Les voy a dejar el link del blog del proyecto para que puedan ver un poco en qué nos estamos basando Estamos basándonos en un texto, en un libro Tiene varios conceptos y entonces estamos trabajando el concepto de la cama Más una probadita para que puedan, no sé, vivir con nosotros el proceso ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Se ve genial! ¡Si yo quería... ¡Sí, sí! ¿Quién es la hora del lonche? Con la rasposa Y decidiendo qué póster vamos a usar De los dos que diseñó el Maestro Daniel Charlie está muy indignado conmigo porque no comí de su fruta Y Esteban trajo lonche para compartir, naranja con chilito. A votación. Vamos a ponerlo en el blog y que el público decida. Ya nada de lo que yo digo le va a aparecer a Charly hoy porque no quise ver su fruta. Miren gente, y morrito. ¡Qué malo! ¿Qué está sucediendo? Por favor. Bien, ¿qué es esto? Hola amigos. En este momento estamos repasando el dueto de Dania y Melisa. Una parte muy importante de la pieza que estamos trabajando con Silvia y con Esteban. Que se llama Especies de Espacios. Que vamos a presentar el próximo 17 de septiembre en Secut, en del sesionamiento de abajo. El cual pueden observar. Aquí es una esposa muy interesante. Y estamos trabajando con ellas y después vamos a repasar todo lo que hemos trabajado desde el lunes y a ver qué sale. Gracias, es mi bebé. De nada. Ay, me hubiera encantado. Gracias. 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 Hola, amigos de la silla. El día de hoy es sábado el 5 de septiembre y tenemos este segundo bloque ya. Lo tengo que subir hoy y mañana me va a tardar. Y estamos en Danza. Vamos a traer la función de retratos en movimiento el día de hoy. Están aquí los chicos. Están aquí los chicos. Están por acá Edvan. Muy ocupados. Melisa, Charlie, Daniel, Esteban y Valeria. Está aquí Rubén Valencia del cuarto fractal ayudándonos. Y estamos a punto de iniciar el ensayo general. Ya tenemos listo todo. Y ahorita nos vamos a pedir que nos acompañen en esta aventura. Seguimos. Hola, amigos. No sé si me veo o me escucho, pero seguimos aquí en Danza. Ya no grabé nada del ensayo porque estaba muy ocupada, pero ya estamos listos. Ya tenemos todo listo y está llegando apenas la gente. Y esperamos empezar en un ratito. Y les voy a grabar unos clipsitos para que vean un poquito de lo que vamos a presentar hoy y de lo que se viene para el 17 en Especies de Espacios. Ahorita nos besamos. Estamos en la segunda pieza. Esto nos ha quedado muy cerca excelentes. Pues a otro la mitad. Estamos en el Che富is en Perla. con un momento en la primera camisa. Ahora mismo puedes estabasMen. Esto puedes acceder desde la otra parte. photo de nico습니까 prácticamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.